hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en una nueva prueba de pago de la plataforma ad btc una de las páginas faucet para ganar bitcoin donde de forma gratuita y sin referidos es de las mejores que podéis encontrar aunque siempre recomiendo tener referido porque esto aumenta la cantidad de dinero que ganamos en las plataformas pero es una de las que si no tienes al principio referidos más vas a más atosis vas a poder obtener ad btc también ya varios años en línea y como podéis bien sigue pagando han sido unos 70.000 atosis aproximadamente y la verdad que se consiguen más o menos relativamente sencillos no quiere decir que se hagan en pocos días pero que en comparación con otras plataformas si se consiguen mucho más rápido si quieres saber cómo funciona pues esta parte esta página tiene tres apartados donde generamos ingresos que son muy sencillos de trabajar incluso el último de ellos es en automático es decir no tenemos que hacer prácticamente nada si estamos aquí la plataforma principal estamos en surfing de primera opción es decir la página se ha traducido pone surfing publicidad y lo que os va a aparecer la primera opción aquí en ganar la pulsamos y se nos abre esta pantalla puede que nos aparezca un captcha o no la primera vez y de vez y de vez en cuando con unas 5 o 6 anuncios nos puede aparecer un captcha si elegís la de la operación matemática pues es muy sencillo simplemente resolver la operación y accederis a la sección de ver anuncios mira tenéis aquí la opción de entrar simplemente pulsáis este botón entrar va a aparecer en cualquiera parte de la pantalla así que estar pendiente no es necesario estar en la página no hay no tiene ad focus es decir nosotros podemos estar trabajando en otras páginas al mismo tiempo y el tiempo va a seguir bajando como veis cuando llegue a cero lo que hacer en automático es añadirnos este saldo a nuestro balance y una vez hecho eso nos aparecerá el siguiente de entrar o omitir y así hasta que nos acaben se acaben todos los anuncios aquí como podéis ver en la parte de arriba cada vez que vemos un anuncio nos aparece en la cantidad de satosis que pagan y el tiempo que dura ese anuncio bueno pues así funcionaría todo el rato la sección de ver publicidad la siguiente está aquí que es más estilo ptc esta tiene ad focus tenemos que entrar en ella y como veis arriba en la parte de la página de arriba tenemos un contador que cuando llegue a cero tendremos que resolver un captcha es muy sencillo es la imagen que se repite en ocasiones puede desaparecer un error que la imagen haya dos imágenes que no aparezcan pues una de esas dos es la correcta porque las que no aparecen son en la misma la imagen le damos el botón y no se acreditaría en el saldo bueno y la última sección es autosurfing autosurfing si tenéis anuncios disponibles pues lo que va a hacer la página es en automático ir viendo los anuncios nosotros no tendríamos que hacer absolutamente nada y el saldo sería agregando a nuestro balance y bueno y así de sencilla es ad btc una página para ganar satosis para ganar bitcoins y que está pagando actualmente es una de las páginas que yo recomiendo dentro de la plataforma dentro de mi blog llena tus bolsillos y que como podéis estar nos estáis viendo en pantalla hay pruebas de pago que demuestran que es una página que se puede trabajar y se puede generar ingresos y bueno me despido desde aquí espero que este vídeo y esta información y este este pago se haya servido y que nos vamos viendo en tanto en siguientes vídeos de este tipo de pagos de nuevas páginas de noticias de tutoriales aquí en llena tus bolsillos adiós